Una vez que tenemos esas marcas vamos a proceder a cortar estas partes importantes que son fuera de las marcas que tenemos hechas. Entonces vamos a agarrar nuestro cúter y con ayuda de un adulto o alguien para los que son más chiquitos les vamos a pedir que corten el corte acá e igual acá tenemos estas marcas podemos empezar a quitar un poco de la cuestión ocular el títer podemos seguir quitando un poquito más para darle un poquito más de volumen a la nariz que es lo más importante vamos a cortar ahora sí la boquita vamos a hacer otras marcas por acá para hacerlo de los púmulos como si fueran todo háganlo al cálculo para que esto funcione bien y con la ayuda del cúter también vamos a ir quitando y desvaneciendo poco a poco todo esto lo vamos a ir limpiando con nuestra lija que vamos a tener entonces si se dan cuenta tenemos ojos nariz y pómulos estos pómulos no los vamos a quitar no los vamos a quitar ok entonces para que le empecemos dar forma a nuestra nariz vamos a hacer un corte diagonal hacia afuera vamos a cortar acá ahora donde está este triángulo hacia adentro bueno hacia afuera en este caso acá tenemos gobierno de méxico todo el día todo el día que a parte de nuestros Gracias.